Otra vez estoy llorando, no lo puedo resistir Poco a poco estoy muriendo, sin poderlo comprender Voy a un silencio de la cumbia Otra vez estoy llorando No lo puedo resistir Poco a poco estoy muriendo, sin poderlo comprender Ay, 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 me duele el corazón Otra vez es el fin de una bella historia Ay, 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 me duele el corazón Otra vez es el fin de una bella historia Ay, 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 el fin de nuestra historia Ay, 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 el fin de nuestra historia de amor Nancy y Luz de Caín Música Ay, 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 me duele el corazón Otra vez es el fin de una bella historia Ay, 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 mi amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 el fin de nuestra historia Ay, 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 el fin de nuestra historia de amor Gracias por ver el video